Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Real.com es la página de internet. Aquellos que nos están sintonizando en Washington, en Berlín, en Zelaya, en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, en Lerte, en Torreón, en la Ciudad de México, en Uruapan, Michoacán, en Tequila, Jalisco, en La Cañada, en Valle de Bravo, en Tlaquepaque, en San Juan del Río, en Cypress, allá en Texas, en la Ciudad de Nueva York, en Oakland, en el estado de California, en Utah, en Chihuahua. Somos muy internacionales. En Toluca, en Ciudad Madero, en Puebla, en Praga, en Praga, allá en la República Checa, en Tlanepantla, en Chihuahua, en Gustavo A. Madero, en Querétaro, en Guadalupe, Nuevo León, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de Nueva Cuenta, en Puebla, en Gómez Palacio, Durango, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Aguascalientes, en Dolores Hidalgo, en Gómez Palacio, en fin, la cantidad enorme de gente que nos sintoniza mañana a mañana a través de Radio Guión Real. punto com, de Radio Garden, de Claro Música, de Las Bocinas, ECO, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Y a la gente que nos ve en Instagram, en Twitter, y en Facebook, también, muy agradecido, muy, muy agradecido de que estén con nosotros, como cada mañana, en esta mañana de viernes. Oigan, pues, ayer hubo noventa y siete asesinatos en el país. En el tercer día de gobierno de Claudia Sheinbaum, y seguimos esperando la estrategia de seguridad, noventa y siete asesinatos. Saludos a Guadalajara, Lupita. Este, hola, Enrique, buenos días. La gente que nos está sintonizando, en serio, muy agradecido. Pero como les decía, treinta y dos asesinatos en Guadalajara, además de los que les reportamos el día de ayer, si recordarán, lo platicamos aquí, cómo aparecieron unos cuerpos en la carretera, también en un anexo en Salamanca, Guanajuato, y en otros lugares del estado. Aquí en la colonia La Cruz, han dejado los tres cuerpos aquí a pie de lo que es la prolongación del boulevard Hidalgo. En total, se habla de doce personas sin vida en esta jornada violenta que vive el municipio de Salamanca. Hasta el momento no se tiene información sobre la mecánica de los hechos o las posibles identidades de las personas fallecidas en esta jornada, que tiene pues ya un alto número. Han sido tres personas aquí en la colonia La Cruz, dos en la comunidad de Valguerrilla, una en la salida a Valle de Santiago. Frente a la colonia Humanista 1, en Cerro Gordo, y también en la comunidad de Los Lobos, para sumar finalmente doce personas asesinadas. En este sentido, las autoridades estamos a la espera de que den algunos pormenores debido a esta jornada violenta que se ha vivido aquí de parte de pues esta situación de inseguridad que se vive aquí en el municipio de Salamanca. Miren ustedes, a mí me encantaría comenzar de otra forma este programa. Me encantaría hablar de lo bien que estuvo el día de ayer Eric Clapton o lo extraordinario del concierto de Franz Ferdinand con los Killers allá en el 3 de marzo. Pero cuando de pronto te da la realidad, y la realidad cada día es más cruente en México, no queda más que hacer un repaso muy triste, no solo de Guanajuato, sino de otras partes del país como Sinaloa. Hay cuerpos aventados en la mitad de la calle. Así como lo están viendo, esa es la realidad de México. Veracruz, ayer en la mañana hubo una balacera en plenas calles de Tuxpan. Tuxpan. ¡Suscríbete! Y luego escuchar la declaración de Cuitláhuac García sobre esta balacera minimizándola Habla de que la indiferencia no ha cambiado en los últimos tres días ¿Esta situación de psicosis? No, no hay psicosis, lo que pasa es que en algunas redes suben esta situación Si ustedes se dan cuenta son los mismos disparos Generalmente estas cuestiones se mueven mucho ahora en redes Pero tenemos controlada la situación, estamos actuando de manera coordinada Hasta ahorita no hay problema con la población Vuelvo a insistir, ese enfrentamiento entre dos células de dos grupos delictivos Una fue hasta donde se encontraba la otra Y ahí se dieron entre ellos Si hasta ahorita no tenemos mayor información es preliminar esto Y tenemos activado el código rojo Yo creo que hasta que concluya va a ser lo mejor Si esto ya tenemos algunos resultados Pero hasta que concluya esto y mañana con tranquilidad porque también tiene que intervenir la Fiscalía General del Estado La FGR Y ya daremos la información detallada Sí, y también, bueno, depende también mucho de ustedes de cómo tratan el tema Pues si animan a la desinformación Pues ya está, precisamente ese es uno de los temas de hoy Van a ver cómo hay gente que le gusta desinformar Hoy tenemos Nota Pinocho Nota Pinocho Así con doble efecto y todo Nota Pinocho, dice Cuitláhuac García Los asesinatos no son Nota Pinocho La indolencia de los políticos no es Nota Pinocho La estupidez de los gobernantes como el señor Cuitláhuac García No es Nota Pinocho Dejémonos de tonterías Por el amor de Dios Mientras esto sucede Y la impunidad está en la calle Continúa la discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación Y ayer entró en un nivel un poco más áspero Recuerden ustedes que platicábamos días antes Sobre las siete inconformidades, siete amparos, siete recursos que había pasado el Poder Judicial Y por ende, diversos jueces sobre cuál era el proceder después de la reforma y la promulgación de la misma Llegaron estos siete recursos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación De esos siete recursos, tres fueron turnados a Loretta Ortiz, tres de esos fueron turnados a Lenny Abatres y uno al ministro Alcántara Carrancá Y ahí es en donde torció la cola al puerco Porque el ministro Alcántara Carrancá dijo Yo veo que tendríamos que revisarlo Momento Esto es muy importante No está diciendo que se suspenda No está diciendo que haya un amparo No está diciendo que se eche para atrás Lo que dice el ministro Alcántara es Debe de haber algo de reflexión por parte de la Suprema Corte Sobre si se violaron o no derechos laborales en la reforma al Poder Judicial Específicamente, y volvemos a lo que no quieren decir una y otra vez los propagandistas Las posibilidades que tienen los trabajadores del Poder Judicial De poder seguir ascendiendo, no quedarse como secretario de acuerdos Sino poder llegar a ser juez, magistrado o ministro Que son cercenadas a partir de la votación general Aquí el ministro Alcántara Carrancá En particular, señores, señoras Recordemos, en lo general Que el planteamiento de analizar la constitucionalidad De una reforma constitucional Ha sido defendido Y defendido bien Y promovido incluso Por el partido que hoy goza del oficialismo Nadie en ese momento Los acusó en este pleno De golpistas Lo que sí me gustaría Recordar Es que en el amparo indirecto 70 del 2014 Suscrito por grandes juristas de nuestro país A quien respeto muchísimo Como lo es Ernestina Godoy Adam Augusto López Y Ricardo Monreal En ese momento Lo que pedían era revisar El proceso constitucional El proceso de reforma De la constitución Hace 10 años Nadie en ese momento Reitero Los acusó de golpistas Lo que sí me gustaría Es hacer un respetuoso llamado A promover el diálogo El diálogo sano El diálogo reflexivo El diálogo constructivo Dentro de este pleno Que así ha logrado Forjar consensos Y criterios Muy importantes Para el país Durante casi 30 años Considero con el mayor De los restos ¿Por qué se refiere El ministro A lo de El golpismo? ¿Qué fue lo que sucedió El día de ayer En la suprema corte Que lo que le hizo Decir algo así? Escuchemos la La intervención De la ministra Lenia Batres Guadarrama Después de que Hablaron Todavía no se aprobaba Estaba en discusión A partir de los ministros ¿Qué fue lo que dijo La ministra Que se dice del pueblo Pero que en realidad Es la cuarta transformación Trascendente Que sea el mismo Poder judicial De la federación El que promueva Y resuelva Este tipo de controversias Es decir Reconoce Carecer de legitimación En los medios De control Constitucional Vigentes En la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Pero De manera Ilógica Considera Que sí la tiene Para promover Ante sí mismo Un procedimiento Administrativo De revisión A reformas Constitucionales Por otro lado El proyecto Provocaría Que una mayoría Simple De seis ministros De ser aprobado Como la que se requiere Para resolver Las controversias A las que se A las que se refiere El artículo 11 Fracción 17 De la ley orgánica Del poder judicial De la federación Tenga la posibilidad De invalidar Una reforma Constitucional Aun cuando Para invalidar Leyes La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Establece Una mayoría Calificada De ocho votos En los medios De control Constitucional En lugar De resolver Con sensibilidad Social Y prudencia Con que está Llamado a actuar Este tribunal Estaría Prefiriendo Ignorar Pisotear Atropellar La voluntad Popular Al suplantar La decisión Que más De treinta y seis Millones De mexicanas Y mexicanos Que se expresaron De una forma Indudable Respecto De la reforma Constitucional Que se pretende Poner a duda Ante las urnas Si resulta Ellos Si resulta Autoritario En conclusión La alta responsabilidad Que confiere La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos A la Suprema Corte De justicia De la nación Para ejercer De manera Exclusiva El control Jurisdiccional De constitucionalidad De actos Y normas Generales Está vinculada Al ejercicio Estricto De las atribuciones Que la propia Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Le asigna De manera Que si la Suprema Corte Se arrogara Atribuciones Que no tiene Violaría El principio De supremacía Constitucional Así como La división De poderes Y el estado Constitucional De derecho La Suprema Corte Estaría Dando Un auténtico Y lo digo Con todas sus letras Golpe De estado Al pretender Someter A control Constitucional El trabajo Del poder Constitucional Reformador Que ha Participado En el proceso De reforma Constitucional En materia De poder Judicial En estricto Cumplimiento Del ordenado En el artículo 39 Constitucional Que establece Que todo Poder Público Dimana Del pueblo Y se instituye En beneficio De este Que en todo Momento Tiene El inalienable Derecho De alterar O modificar Su forma De gobierno Además Ningún Poder Constituido Puede Abstraerse De la Órbita En que la Constitución Sitúa Su esfera De competencias Por ello Resulta Inaceptable La pretensión De atribuir Facultades Metaconstitucionales A esta Suprema Corte A efecto De subordinar A los otros Poderes De la Unión E incluso Al poder Reformador Constitucional Emergiendo Como un Auténtico Supremo Poder Conservador Que ni En los Mejores Tiempos Del Conservadurismo Del siglo Diecinueve Concentró Tal Poder Soslayando Completamente El principio De separación De poderes Y de Supremacía Constitucional Como Fundamentos De la República Es cuanto Muchas gracias Gracias Miren ustedes Si ustedes se dan cuenta Los argumentos que da la ministra Batres son políticos, no son jurídicos ni técnicos Saca efectivamente el artículo de la constitución sobre que el pueblo puede cambiar su forma de gobierno Todo eso está perfecto Lo que se le olvida a la ministra Batres es que la discusión que se está llevando a cabo sobre este precepto específico, la ponencia o más bien la iniciativa del ministro Carrancá, Alcántara Carrancá, no tiene que ver ni siquiera con la modificación constitucional, tiene que ver a con el procedimiento y b muy importante, si acaso dentro de la reforma No se están violando, no se están violando derechos humanos a partir de la rompimiento a el derecho del trabajador a tener una vida digna y específicamente en el momento en el cual ya no puedes seguir subiendo como hoy Alguien dice en los mensajes de Instagram, es que si pueden ser votados A ver, vamos un paso para atrás Si tú en tu trabajo te contratas y en ese contrato dice tienes derecho a censos A partir de tu trabajo y tu capacidad, a partir de tu talento y tu creatividad Y te contratas y luego después de eso te dicen ya no Automáticamente podrías ir y demandar a la empresa que te contrata porque te está violentando un acuerdo entre dos Es lo mismo Si les dijeron a los trabajadores del Poder Judicial hay posibilidades que ustedes lleguen a ser hasta ministros de la Suprema Corte Y para eso sacrificas tu vida o escoges que tu vida va a ser esa y llega alguien y te lo cambia Tienes derecho a inconformarte No, no es que puedan o no puedan ser electos Cualquier abogado con capacidad y con promedio de ocho y unas cuantas cartas de recomendación Podría ser juez Pero eso no quiere decir que esos abogados hayan hecho un plan de vida a partir de ello Y si no lo estamos entendiendo, entonces estamos cayendo en la propaganda Yasmín Esquivel, la ministra También hablo al respecto Parto por tres motivos Primeramente el proyecto que propone corregir oficiosamente la vía planteada por las cuatro personas titulares de diversos juzgados de distrito Y las quince magistradas y magistrados de diversos tribunales colegiados por los siguientes tres motivos El primero, las y los promoventes por razón de sus cargos cuentan con una preparación técnica y conocimientos jurídicos suficientes para que se les considere como peritos en derecho Y ello impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación les supla la deficiencia de la queja O se les considere como un grupo vulnerable carente de defensa adecuada Por lo que debe estarse a lo expresamente señalaron como apoyo jurídico de su pretensión Y resolver el asunto conforme las consecuencias de la norma en que encuadraron su pretensión Que sería en el sentido de desecharla Ya que el supuesto previsto en la fracción vigésima segunda del artículo once de la ley orgánica del Poder Judicial Federal En la que los solicitantes reiteradamente fundan su escrito Se refiere a la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas Por particulares o dependencias y entidades públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación O con el Consejo de la Judicatura Federal Disposición en la que no se encierra una atribución que permita a la Corte El análisis de un decreto de reformas a la Constitución Tal como inclusive lo reconoce el propio proyecto La facultad de reencauzar la vía a cargo de los tribunales No depende de la importancia de los asuntos como se explica en el proyecto Sino de las condiciones desfavorables de quien demanda justicia Cuando por la carencia de una defensa jurídica adecuada O por su evidente vulnerabilidad Resulta explicable que incurra en una promoción de recursos que no resultan idóneos Para satisfacer sus pretensiones Lo que debe dar lugar a que en estos excepcionales casos Las personas juzgadoras actúen en su auxilio Para proveerlo conducente en aras de procurar su acceso a la justicia Por tanto, como en el caso existen razones suficientes Para presumir que quienes formularon la solicitud En materia de la consulta Fundaron su petición en una norma legal Absolutamente conscientes de sus alcances Al tratarse de profesionales dedicados a la impartición de justicia Considero que mal haríamos en variar el apoyo jurídico Que expresamente señalaron en su escrito Por el riesgo Que significa modificar Lo que con voluntad plena quisieron plantear Como profesionales del derecho Por lo que votarían contra el proyecto Y porque se... Fíjense, aquí con todo y todo Una explicación mucho más clara Y también mucho más cercana a lo legal La iniciativa o el proyecto de sentencia Del ministro Carrancá, Alcántara Carrancá Habla específicamente de cómo se tendría que pedir A los que mandaron esta demanda Que pidieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia Que la rehicieran Porque tenía ciertos errores para poder ser admitida Y entonces lo que dice Yasmín Esquivel es Haríamos mal en llevarla hacia adelante Si está mal hecha Y tiene razón No bajo estos supuestos políticos Estos argumentos y alegatos de Lenia Batres De que es un golpe de Estado No tiene ni idea de lo que es un golpe de Estado Y lo está diciendo Margarita Ríos Farjá Que vale la pena decirlo Es una ministra que fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador Le enmendó la plana a ambas ministras Muy respetuosamente yo no veo Que las personas promoventes solicitantes en este asunto Hayan pedido la suplencia en la deficiencia de la queja Ni que el proyecto se los esté otorgando Creo que los promoventes hacen un planteamiento Y explican por qué desean Que el análisis jurídico que proponen Se haga bajo un supuesto determinado Sin embargo, eso de ninguna manera condiciona a la Suprema Corte Quien tiene la atribución de en consultas como esa Que se reencauce la vía a partir de analizar la causa de pedir Es decir, la litis que se presenta en el escrito de la consulta Sin embargo, no estoy muy segura De que estemos frente a un reencauzamiento de la vía En este concepto de reencauzamiento de la vía Sino que solamente se propone variar el fundamento de una consulta Que se nos plantea por parte de los magistrados y magistradas Ellos piden que se dé trámite a una litis Que plantean sobre la autonomía de los órganos del Poder Judicial Esta es la materia que corresponde a este tribunal pleno En el artículo 11 de la Ley Orgánica Del Poder Judicial de la Federación Se señala que el Pleno de la Suprema Corte Velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial Y por la independencia de sus integrantes Y luego el artículo señala una serie de atribuciones Los promoventes plantean la prevista en la fracción 22 Sobre conocer la interpretación y resolución de conflictos Que deriven de cumplimiento de obligaciones Entre entidades públicas y la Suprema Corte O el Consejo de la Judicatura Pero bueno, digamos que se reencausa la vía Porque se le daría trámite al análisis Conforma a la fracción 17 Y no conforma a la fracción 22 ¿Y con qué fundamento? Con el proemio del propio artículo 11 Que la Corte debe velar, como lo dice el proyecto Que la Corte debe velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial Y esa es la litis aquí La fracción pertinente según la causa de pedir Es la 22 para el proyectista con la que yo estoy de acuerdo La pretensión de las personas magistradas De que sea con una fracción diversa No condiciona a esta Suprema Corte Creo que la atribución de ese tipo de análisis es de la Corte Yo no veo suplencia de queja ni nada de eso Y el proyecto tampoco lo menciona así Lo que veo es que esta Corte tiene atribuciones para decidir por sí misma Qué trámite se le dará a la litis planteada Yo coincido con el proyecto de que en este caso la fracción 17 es dudosa Así lo establece el proyecto Es dudosa para resolver lo que verdaderamente nos parece que se plantean en el escrito de solicitud Y me parece más adecuado estudiar la pretensión de las personas magistradas a la luz del inciso 17 Que es dirimir cualquier controversia que se suscite dentro del Poder Judicial de la Federación Con motivo de la interpretación y aplicación de la Constitución y de la ley orgánica Estas son consultas sui generis No creo que apliquen precedentes de amparo ni de controversias constitucionales Ni de otro tipo de procedimientos para esta cuestión procesal tan particular Entonces yo estoy a favor del proyecto El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no No corresponde a este momento procesal Ya lo dijo el ministro ponente Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean Decirles que no procede nada desde este momento es responderles sin que estudiemos los que están consultando No, el derecho positivo mexicano funda estas consultas Basta citar el propio artículo 11 de la ley orgánica Es deber de la Corte analizar jurídicamente estos planteamientos Ahora, con independencia de lo que se resuelva una vez admitida y encausada la consulta Este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano Se enriquezca con mayores y más amplios debates Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates Es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis Que son a favor y en nombre del pueblo de México Tampoco puede esta Corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa Y que conforme a la ley orgánica debe conocer Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis Es solo un análisis Ya veremos a dónde conduce Miren ustedes, pero no fue cuánto Porque además de esto que acaban de escuchar Sí le respondió Alenia Batres Gracias, Presidenta Yo nada más muy respetuosamente quisiera tomar distancia de expresiones como Politizar la justicia o control de calidad de la Corte Solo por votar a favor de una consulta técnica que me parece pertinente Tampoco creo que sea un golpe de Estado resolver una consulta Y creo que estas expresiones tergiversan la litis que hoy resolvemos Y dan una idea equivocada a la sociedad del análisis técnico que se está llevando a cabo La realidad ha demostrado que el constituyente permanente ha ejercido un veto político contundente Respecto a un poder que había sido autónomo Es innegable Pero eso no impide el deber analítico de la Corte Para esta consulta lo importante es la atribución de velar por la autonomía de los órganos de poder judicial de la Federación A la luz de lo planteado Como indica la ley orgánica Esta cuestión amerita mayor análisis y no autocontención en este momento Sobre hasta donde alcanza Y en esto pues relativamente coincido con lo que señaló el ministro Gutiérrez en su intervención Vean ustedes entonces como Margarita Ríos le dice A ver, no te pases Claro que lo que están promoviendo desde la Cuarta Transformación es que esto es un golpe de Estado Cuando en realidad Margarita Ríos está diciendo A ver, un momento, ni siquiera estamos diciendo si sí ni no Estamos diciendo vamos a revisarlo y en una de esas todo está mal Pero no podemos decir que no vamos a revisar nada solo porque alguien dice que no debemos revisarlo Y más aún cuando ese alguien lo que quiere es que sea cosa juzgada El que estemos violentando derechos de trabajadores La Constitución no está hecha para violentar los derechos humanos de nadie Creo que más claro lo puede dejar el ministro Javier Lainez Bien, a manera de pregunta me queda clarísima la posición totalmente clara de ustedes En el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador Nadie absolutamente lo duda Pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta Si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución Que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo Será sujeta a prisión vitalicia Ustedes como juezas constitucionales O este tribunal tiene que acatar Sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar Me aparto totalmente de esa corriente Gracias, presidente Pues sí, efectivamente tiene razón el ministro Lainez Si hubiera sido o no la reforma judicial Si no hubieran dicho que van a meter a la cárcel a todas las mujeres que han abortado ¿Acaso lo que iban a terminar haciendo es decir, sin chistar, adelante? Uno se tiene que apartar No porque esté a favor o en contra de los trabajadores del Poder Judicial O de las mujeres que hacen uso de su derecho para interrumpir su embarazo Sino por la sencilla razón que tienes que estar a favor de los derechos humanos Siempre Aunque te dicte lo contrario Tu partido político o tu movimiento electoral Eso es la clave Hace un momento Marco Vinicio A través de los mensajes de Instagram Instagram explicaba Pues así como va subiendo de soldado, coronel, teniente, general, etcétera, etcétera Lo mismo tendría que estar pasando Y que tengas la certeza que puedes llegar a algo dentro del Poder Judicial Imagínense que luego digan Vamos a hacer que los generales lleguen a partir de votación popular Porque podría pasar Al fin y al cabo pueden hacer de la constitución lo que quieran Porque tienen 36 millones de votos ¿Sería lógico y justo? No Ese es el punto Así fue la votación Presidente, me permito informar que existen mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo Gracias En consecuencia queda decidido en definitiva este asunto Y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión Y convoco a las y los señores ministros Para la próxima sesión pública ordinaria Que tendrá verificativo el próximo lunes Bueno, pues así fue Obviamente que ya comenzaron algunas Obviamente reacciones en redes sociales Están todas Y todas las reacciones al final del día Son parecidas De no puede hacer nada la Suprema Corte Y si lo hacen es un golpe de estado Mucho promovido a partir de lo que dijo Lenia Batres De que alguien le escribió Pues pudo ver claramente en las imágenes Que la señora no podía ni articular bien Lo que venía en el folder que le escribieron Y luego también Por lo que dijo momentos después de esta resolución de la Suprema Corte El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña Efectivamente Hace unos minutos La Suprema Corte de Justicia de la Nación Por 8 votos a favor Demostró su carácter faccioso Al plantear Que está por encima Del Poder Legislativo Que tiene atribución soberana Como constituyente permanente De reformar la Constitución Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ni el Poder Judicial Tienen atribución jurídica alguna Para revisar los actos De esta soberanía Y del Poder Legislativo No puede No puede No debe La Suprema Corte de Justicia de la Nación Erigirse como Supremo Poder Por encima del Poder Legislativo Y del Poder Ejecutivo Y sobre todo Del soberano Que es el pueblo de México Por esta razón Esta Presidencia Plantea Con toda claridad Y firmeza Que la elección De las personas Juzgadoras Se llevará a cabo El primer domingo De junio De 2025 Lo quiera o no lo quiera La Suprema Corte De Justicia De la Nación Vean ustedes Esa es la soberbia La soberbia del poder La soberbia del poder Por supuesto que ya habló Claudia Sheinbaum Presidenta de México Sobre ello En su conferencia matutina Primero No vamos a caer En ninguna provocación Segundo Va a haber elección De jueces De magistrados Magistradas Ministros y ministras De la Suprema Corte Porque eso es lo que dice El 39 Constitucional Es la decisión Del pueblo de México Entonces no tiene sustento Lo que está haciendo La Corte O 8 O 8 Ministros De la Corte Entonces Ellos saben Porque ellos son Abogados Ellos han Formalmente Leído La Constitución Y aplicado La Constitución Algunas veces no ¿Verdad? Porque defienden Privilegios Para empezar Los suyos Los de los 400 mil pesos Al mes que ganan Entonces ellos saben Que lo que están haciendo Está mal Ellos lo saben Ella Ellas y ellos Que votaron ayer Saben Que no tiene sustento Entonces El pueblo de México Es a quien nos debemos Entonces no No Yo supongo Que ellos están Provocando A ver ¿Cuál es nuestra Reacción? Y no solo son los ministros Sino un grupo Que se reúne Alrededor de la Ministra Presidenta Que están ahí Buscando la manera De De parar La transformación A la transformación Que es una decisión Del pueblo De México No la pueden parar Ocho ministros De la Suprema Corte De Justicia No la pueden parar Ocho ministros De la Suprema Corte De Justicia Dice Claudia Sheinbaum No Me vengan Con que la ley Es La ley Los Trabajadores Piensan distinto Un pequeño paso De muchos Que vamos a dar Para restablecer Para restaurar El sistema democrático Y de separación De poderes Este paso Nos dieron Ocho ministros Pero respaldados Por un chico De mexicanos Como los otros Los dieron Ocho ministros Pero Estaban Con un chingo De mexicanos Atrás Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar Si no como Lenia Vas a acabar Vaya Hay obviamente Algunas decisiones De tribunales Que no son siempre Tan agradables Para la gente Ayer El tribunal Superior Electoral Le dio la razón Alito Moreno Que dicha Reforma Es conforme A derecho Ya que Ni en la Constitución Política Ni en la Ley General De partidos Políticos Está prohibida La figura De la reelección Por lo que Incorporar O no Esta figura En el estatuto De un partido Político Se encuentra En el ámbito De la autodeterminación Y autoorganización Del propio Instituto Político Máxime Que no contempla Una reelección Que fuera Indefinida En donde Pues estaríamos Ya ante una Situación Diferente Además Esta sala Superior Ha validado Estatutos Partidistas Que contemplan La posibilidad De postularse De manera Sucesiva En sus Dirigencias Hasta En dos Ocasiones Aunado A que la elección Por periodos Consecutivo No es Un derecho Político Electoral En sí mismo Es una Posibilidad Para el ejercicio Del derecho A votar Y ser votado En cuanto Y en cuanto Moralidad De ejercicio De dicho Derecho No opera En automático Sino Que es necesario Que se cumplan Con las condiciones Y requisitos Previstos En la propia Normativa Constitucional Legal Y estatutaria Ahora bien Respecto A la Adecuación A la declaración De principios Y programas De acción En materia De violencia Pues ahí tienen Ustedes Seguramente Alejandro Moreno Ha de estar Muy Muy Pero muy Feliz Cada quien Antes de Terminar El Resumen Del día De hoy Ayer Claudia Shemón Estuvo como Comandante Suprema Por primera Vez Con Miembros De la Marina Y de la Defensa Nacional Y ahí Anunció Algo Que puede Caer muy Bien A ellos Se anuncio Además Que está En el Congreso De la Unión Una Reforma Para garantizar Que el Salario Mínimo De maestras Y maestros De educación Básica De médicos De enfermeras De soldados Marinos Y efectivos De la Guardia Nacional El salario Mínimo De soldados Marinos Y efectivos De la Guardia Nacional Sea equivalente De manera Progresiva Al salario Promedio Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Sepan Que vamos A ser Un gobierno Honesto Íntegro Que dará Orgullo A nuestro Pueblo Termino Con lo Siguiente Como lo Hice Hace Unas Semanas En el Colegio Militar Feliciten De mi Parte A sus Familias Como Madre Y abuela Como Presidenta De la República Sé Lo que Significa También El Sacrificio Que las Familias Hacen Por Ustedes Y Por México Les Digo A las Familias A sus Madres A sus Hijos A sus Hijas Que Sepan Que Tienen Hijos E Hijas Extraordinarios Grandiosos Fíjense Ustedes Hay una parte Interesante De lo que Estamos Viendo En estos Días Con La Presidenta Sheinbaum La manera En la cual Ha Comenzado Una Cruzada De Reivindicación De La Mujer Era obvio Pero también Las reticencias Que hay alrededor Para ello En el Discurso Y en las Acciones Apenas Hace 48 Horas Se viralizó Este video Del comendiante Rafael Inclán Diciendo Que va a ser Seis años Que nos Gobernaría Un ama De casa Sobre ello Habló la Presidenta Sheinbaum Esta mañana Pero Lo que a mí Me parece Más Lamentable Es que Se utilice La palabra Ama De casa Como algo Peyorativo No Yo soy Presidenta Abuela Mamá Y ama De casa Y con orgullo Todas las amas De casa Es decir Las mujeres Esposas Que se Dedican Al hogar Merecen Absolutamente Todo nuestro Reconocimiento Realizan Un trabajo Que nadie Reconoce Todos los días Se levantan Despiertan A los niños Preparan El desayuno Les dan De comer Los llevan A la escuela Regresan Ya están Preparando La comida Limpian La casa Preparan La comida Van por los hijos A la escuela Regresan Les dan De comer Después Les ayudan A hacer La tarea Y después Vuelven A limpiar La casa Y después Llega El marido Y también Lo atienden Y al otro Día lo mismo Parece como Un trabajo Menor A ver A todos Los que no Hacen ese Trabajo Los conmino A que Realicen El trabajo De la tarea Del hogar Tiene Su complejidad Tienes Razón Por supuesto Y una Y una De las Cosas Que se Va A confrontar Es Efectivamente La reticencia No solo De los Opositores Sino De los Miembros De morena A ver Que haya Una mujer Que esté Al frente Comenzando Por el Expresidente Y además Cuando de pronto Se repiten Una y otra Y otra Vez Las formas Del pasado En el presente Sin que haya Un estilo Personal Que suavice O que Lo haga De una manera Distinta La Aidez Y la Rispidez Lo áspero Que fue La relación De López Obrador Con la sociedad Que no estaba De acuerdo Con él Pues pareciera No que se Comulga Solo con Una cuestión Política Sino también Con una cuestión De tono Y eso No sé Si sea lo mejor Para el Estado Completo Esta mañana Claudia Sheinbaum Dio a conocer Que Genaro Villamil Continuará al frente Del sistema Público De radiodifusión En muchas ocasiones No son los medios Del gobierno Sino son medios Del estado Entonces me gustaría Saber Cuál es su política Respecto A los medios Públicos Para su gobierno Gracias Nombré a Renata Turrente En Canal 11 A Alonso ¿Cómo se apelló? Millán En Canal 22 Él venía con nosotros Trabajando en Canal 21 En la Ciudad de México Se queda La dirección De Canal 14 Y ellos Están Trabajando Bueno, Renata Y los compañeros Están trabajando En un Genaro Se queda Genaro Villamil Se queda Y ellos Están trabajando En un Nuevo esquema Para los medios Públicos Que en efecto Son públicos No son medios Del gobierno No son medios De difusión Del gobierno Entonces Ellos están trabajando En un Esquema Para la información Para los noticieros Para las barras De opinión Que entiendo Que Se cerraron Contratos Eran hasta el 30 De septiembre Algunos contratos Y se está planeando Y se está planeando Un nuevo esquema Para las barras De opinión Para los contenidos Y también Nuestra idea Es poder dar Un poco más De recursos En la medida Lo posible Para que pueda Haber más Producción En los medios Públicos Sí, claro Como el Canal 21 Que tenía Puro palero Y propagandista O como Solo Solo lo dejo Para que lo Platiquemos Y ya para acabar Hay mucha confusión Sobre una Decisión Que tomó El tribunal Electoral Sobre Jalisco Y quiero que Escuchen Por favor Pasaremos A la cuenta De su proyecto Por lo que Le solicito Al secretario General de Acuerdos De la cuenta Correspondiente Por favor Con su autorización Magistrada Presidenta Magistrada Magistrados Doy cuenta Del proyecto Del juicio Electoral 237 De la presente Anualidad Interpuesto Por la entonces Candidata De la coalición Sigamos Haciendo Historia En Jalisco Para controvertir La resolución Del tribunal Electoral De esa entidad Federativa Que Desestimó La infracción Al principio De laicidad Porque consideró Que no quedó Acreditada La calidad De ministro De culto De la persona Denunciada En el proyecto Se considera Fundado El agravio En el que La actora Aduce Indebida Valoración Probatoria Porque la Responsable Omitió El estudio Integral De las pruebas Allegadas Al expediente Pues con base En ella Se acredita La calidad De ministro De culto Del sujeto Denunciado En consecuencia Se propone Revocar La resolución Impugnada Para el efecto De que La responsable En un plazo De cinco días Determine La existencia O inexistencia De la infracción Tomando en consideración Que el sujeto Denunciado Si es Ministro De culto Es la cuenta Magistrada Presidenta Magistrada Magistrados Gracias Secretario Magistrada Magistrados Está a su Consideración El proyecto De la cuenta Si alguien Desea Intervenir Favor de Manifestarlo Si no hay Intervenciones Secretario General Recabe La votación Por favor Claro Presidenta Magistrado Felipe De la Mata Pizaña De acuerdo Gracias Magistrada Yanino Talora Malasí La propuesta Gracias Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera A favor Del proyecto Gracias Magistrado Reyes Rodríguez Pondragón A favor Gracias Magistrada Presidenta Con la Propuesta Gracias Presidenta Le informo Que el proyecto Fue aprobado Por unanimidad De votos Gracias Secretario En consecuencia En el juicio Electoral Doscientos Treinta y siete De este año Se resuelve Único Se revoca La sentencia Incugnada Para los efectos Precisados En la ejecutoria A ver ¿Qué es lo que tienen que hacer? Había un sacerdote Que había hablado mal De Morena Que la gente no votara Por ese partido político Lo demandaron Electoralmente Claudia Delgadillo Y la coalición Había dicho El tribunal local Que no Que no Adelantaba Que no era por ahí Y terminó Siendo que sí O sea En pocas palabras Pues si era sacerdote Y entonces Tendrán que tener Sanciones para el sacerdote ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Pero no quiere decir Con eso Que por ello Se vaya a anular La elección De Jalisco Solo para Irlo Irlo entendiendo Para no irse Con la propaganda Conversaciones Bueno Bueno voy a ir Esta mañana Si me lo permiten A una Entrevista Con Angélica García Que me imagino Que el nombre Es esta cantante Es esta cantante Pop Que tiene Ya una carrera Muy hecha Comenzó muy pequeña Y ahora ya está Como muy muy puesta Vamos a ver Si ya está lista Angélica García Para platicar con ella Esta mañana Aquí en Real Tiene una carrera Ahorita vamos a hablar Con ella Dicen que es sanción Para el sacerdote En tocar niños En un mes No Si puede haber sanciones Para el sacerdote Por supuesto que si Pero Este Pero no No las que se creen Hola buenos días Hola Aquí ya está Angélica Contigo ¿Tú quieres que grabemos esto? Que penate O Si quieres Dame Dame autorización Y ya lo estoy grabando Recording in progress Muy bien Listo ¿Cómo estás Angélica? Buenos días Bien ¿Cómo estás Gonzalo? Afortunadamente bien Me dicen que andas En una En una En un trayecto ¿En dónde te encuentras En este momento? Right now Yo no sé No sabes a dónde estamos En el circuito interior En el circuito interior En el circuito interior Ok Ya es mi nuevo amigo Gracias You are on the street In Mexico City So it's quite difficult To say Circuito interior It's like a highway Sí Sí Gracias ¿Cómo te trata México? ¿Cómo te está tratando el país? Pues Todo muy bien Me parece muy lindo aquí Like Estoy bien agradecida Like Y no puedo creer que La música Me ha cargado hasta acá So I love it Me encanta Fíjate Escuchándote Ahora que Ahora que Que lo dices ¿No? La música te ha traído hasta aquí Pero es de ida y vuelta O sea ¿Cómo de pronto Estás Utilizando El idioma español Cuando Cuando Para muchos artistas Es al revés Cuando buscan utilizar el inglés Para expandir su Su arte Y que lo conozca más gente Tú estás retornando al español Sí Sí Pues Es la idioma De mis padres De gente Que amo mucho En mi vida Y Con este proyecto Con este disco Quería Tratar de Expresionarme Así Y Antes yo andaba Muy nerviosa Y todavía me siento Un poquito mal Like Oh Que no quiero Ruinar nada Pero Pero ya Me encanta Y se siente Bien Finalmente Poder Cantar así ¿Cómo El proceso creativo Es distinto Si haces una canción En inglés Que une en español? Para mí Es como Depende En Cada canción Es diferente Como Hay algunos Que se salen En inglés Y hay otras Que salen en español Otras en español Y como Se tiene su propia Personalidad Y yo Estoy ahí Para contestarlas Y eso hace También que Tú saques Como una Variedad De personalidades En ti misma La variedad Artística La variedad De ser hija De migrantes La variedad De ser Latina En una En una sociedad Que es muy diversa Pero al mismo tiempo Se vuelve muy cerrada ¿No? Pues Sí A veces En los Estados Unidos Hay una Temperatura Rara Con gente Inmigrante Y Yo no sé Por qué es País de inmigrantes Pero De veras Soy una Mixta de Culturas Porque también Nació en Los Ángeles Pero Andaba Por mucho tiempo En Nueva York Andaba en Virginia En el sur Ya A lotas Cosas Platíqueme un poco De cómo fue El proceso creativo De Gemelo Pues Las primeras demos De Gemelo Empezaron Antes de la pandemia Y Fue Como un tiempo Los años después Fue Como un tiempo Bien difícil En mi vida Mucho cambio Y Por eso El disco Tiene como tema De Viajar El proceso De duelo Empieza con Una canción tierna Se llama Reflexiones Y va Es como Muy emocionante El disco Y Se acaba con Una canción Que se llama Paloma Es como Dar gracias Por ser humano Y todo Ya Dime ¿Qué es lo que más agradeces? Porque Escuchando lo que dices De Paloma Me imagino que no solo te agradeces Ser humana Sino también Otro tipo de cualidades ¿Cuáles serían esas cualidades Que agradeces Día con día Angélica? Pues Creo Es como A mí me fascina La experiencia De ser humano So Aunque Es como Por eso Trato de escribir Sobre eso En la canción Color de dolor Like Que Que hay Las cosas amargas En la vida Las lecciones Las cosas bellas Las bendiciones Siempre La vida Me Sorprendida Like It has Surprised me A lot Y Eso I'm very Grateful For that If you want You can Answer in English It's not a Problem Ok Gracias A veces Tengo que ir A Cambiar un I can Understand That And I Think That For many People Going On And Off Of Spanish Or English Is Natural More If You Are An Artist How do you feel About being so fragile Like a human being And fragile Not only In your Physical way But also In your Mental And in your Feelings Well Sometimes It's It's Natural We All Want to Be Powerful All The Time Right But But Even Even In my Time In my Life Where I Was So Mad Or So Like Tan 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 Deprimida Que Like Siempre Me Ha Enseñado Algo Sobre Mi Like My Purpose Like My Trabajo En el Mundo So I don't know Yo Yo soy Una Persona Que Trata De Ser Positiva Porque Like Que más Podemos Hacer Y Así En En Enseñar Amor A Otra Gente Like I think That reflection Of love Does a lot It 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 Helps us Grow as People I think Ahorita Que estoy Hablando Contigo En Inglés Inglés Español Y Class In Spanglish ¿Cómo Hablaban En tu Casa? O sea Hablaban Todo En Inglés Todo En Español Hacían Una Combinación O ¿Cómo Es? ¿Cómo Una Combinación? Like Mis Abuelos Me Hablaban En Español Mis Primos En Inglés Mi Mamá En Español Cuando Estaba When I was In Trouble Me Estaba Regañando En Español Pero Pero Ya La La Mayoridad En Inglés Pero Mi Abuela Estaba Bien Like Tú Vas Hablar Espanol La Cosa Es Que Por Una Razón Like Ir A Escuela En Los Estados Unidos Hay Muchos Niños De Inmigrantes De Diferentes Países También Que Es Como Si Tienen And They Bully Bully You Sometimes Or Like They Used To Ojalá Que Ha Cambiado Yeah But Like I Know When I Was Growing Up It Was Like I Was Afraid Of Getting Made Fun Of And So I Spoke More At Home And I Would Imagine That Like Artists With Artists Like You Could Help To The People To Bully The Latinos In Their Schools Because It's Now So Normal To Be With This Kind Of Melting With Latinos And Asians And Being With The Creativity And Knowing Words Because The Artists Are So Famous And You Have It On Your Playlist It's More Easy For The Youth Right Now To Be In The High School Without Being Bullied Si Si Claro Y Que Bueno Like I'm Glad Now That It's More Normal To Mix The Languages You Know Hasta Cuando Te Quedas Aquí En Ciudad De México Me Voy Mañana Estoy Triste Pero Siempre Tienes Posibilidad De Regresar No Si 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 Pero Ay Como Andaba Tan Animada Por Andar Acá Like And I Was Super Excited There's So Much Stuff I Want To See So Much Food I Want Eat Estoy Bien Llena De Tacoy Pero Todavía No he Comido Un Taco De Pastor So I'm Like En ¿En qué Zona De La Ciudad Te Estás Quedando Para Ver Si Te Recomiendo Alguna Taquería Buena Reforma ¿A dónde? Reforma En el Gran Marquís En el Gran Marquís De Reforma Mira Hay Una Taquería Que Es Algo Buena Que Se Llama El Fogoncito Que Se El Fogoncito Caminando Debes De Estar Como A 15 Minutos Ok Ahí Está Por Donde Está El Camino Real Y Son Los Creadores De Una Cosa Que Se llama Gringas Que Es Taco al Pastor Con 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 Queso Derretido Queso Chester Derretido Wow Ok Ya se Fue Muy A Polanco Tu Amigo Ya te Fuiste Muy Lejos Ya te Fuiste A Polanco A Entonces Usted Taquería Le Recomienda Pues es que Hay varias Aquí en la Zona Y Era lo que Yo le Decía Está En una Muy Buena Zona Y Taquería Se Abierta A las 24 Horas Incluso Se Va a ir Al Pepsi Center Y saliendo Del Pepsi Center Podría Comerse Unos Tacos Sabulosos Ahí En El World Trade Center Va a Estar Ahí En El Pepsi Center A Media Cuadra Es Más Ayer Comí Ahí Porque Hay unos tacos Que se llaman Los Parados Que también Tienen tacos De pastor Y esos Cierran como A las 3 De la Mañana Ok Entonces Perfecto Ahí voy Después de cantar Y entiendo Que quien va contigo Te va a decir Que te comas Unos de la Calle También puedes Hacerlo Y también Son buenos Si Mejor Después De cantar Muy bien Angélica Que te vaya Que te vaya Muy bien En tu presentación En Ciudad De México Gracias Muchas gracias Por hablar Conmigo Que estés muy bien Y un gran abrazo Ok Un gran abrazo A ti y a la gente Que va contigo En el Uber Adiós Adiós Buenos días Adiós Ya les corté Y ya estaba Recomiendo Ahora sí que Viendo por dónde Se podría hacer Bueno pues ahí está Angélica García Este Si ayer comí Perdón que Me distraigo un poco Disculparan ustedes Ayer comí En Los Parados Este Porque fui a ver A mi amigo Guillermo Franco De Multimedios Y entonces saliendo De pronto Y le agradezco Porque a alguien Voy caminando en la calle Y me gritan Gonzalo Arriba RMX Arriba el 212 Gracias ¿No? Gracias que los recuerdos Quedan Eso quiere decir Que no estamos tan Que no estamos Tan perdidos Reporte de tráfico Bueno ya Gracias a la gente Que nos siguió En Twitter esta mañana Nos vemos el lunes 8.30 Y también a la gente Que nos está siguiendo En Facebook Muchas muchas gracias Y Leticia Híjoles Leticia Trejo Cada día El adoctrinamiento No hace bien O sea Si me dices Que tenga que leer Ya me lo eché Las 200 páginas O sea Ya Y lo que te están diciendo Es un gran error Pero bueno Cada quien Sigue los medios Y la propaganda Que quiere Se la come Y luego tenemos Las consecuencias Buenos días ¿No? Muy buenos días Este Qué bien que no salió Con un qué Yaritazo No, no, no De Yaritza y su licencia Te refieres ¿No? No fue así Muy bien Muy muy bien Angélica García Qué bueno Fíjense Como es muy chiquita Como les decía Concursando En Juguemos a Cantar Ya para que se den Una pequeña Una pequeña idea De por dónde va la cosa Hola Marco ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Gonzalo Muy bien Gracias ¿Y tú? Afortunadamente Muy bien ¿Cómo te pareció? ¿Qué tacos le hubieras Recomendado tú En Guadalajara? Ay Gonzalo Pues hay de todo Mira para mí Los mejores tacos De la ciudad Bueno se pueden dividir En como En varios En varios Para mí los mejores Serían unos que están Ubicados Llaman tacos Martín O tacos El Pirata Ubicados en el calle Garibaldi y Andrés Que eran en Santa Cere Y donde tienen unos famosos Que se llaman tacos de ilusión O tacos de nada Gonzalo Son tacos de nada Que no tienen nada O sea es una tortilla Sí, sí, sí Conozco los tacos de nada Sí, sí los conozco Oye Marco Pues a ver si ahora que vaya Comemos unos tacos No, así sea Unos tacos de De ahí De carne en su jugo En Garibaldi Claro, por supuesto Ah, pues está cepita de ahí Está a dos cuadras Sin problema Gonzalo ¿Cuáles serán los tacos Más fifís Que hay en Guadalajara? ¿Serán los tomate? ¿O los providencia? Yo creo que están Entre los dos Gonzalo Porque digo Porque los providencia De vez que trae Muchos centros comerciales Aunque también los tomate Pero los tomate No nomás se me hace Como taco Como también tiene platillo Vamos a decirles Con el alambre El pastor Todo eso Creo que también es muy Ay, ya se me antojó Hoy no desayuné Yo apenas voy a desayunar Y luego como estoy tomando Una medicina Que ya saben ustedes Que me está matando Este Si no desayuno Me dan náuseas Entonces No crean ustedes Muchas veces las caras Que hago en este programa No es por las Solo por las noticias Sino por otras cosas ¿Cuáles? Los que recomiendo Son tacos Luis de lengua En Santander Los tarascos Dicen aquí Los tacos Luis Son los que están ahí Creo que por Navarro También Son unos tacos Una lengua grandísima Hay un estado Entonces Están esos Están también Es que hay muchos Aquí Gonzalo Depende de lo que te guste Ahí en el centro De Eslaquepaque Una cuadra de Pallán El lugar Digo así Te comes parado Ahí por acá hay reforma Y algo que más no recuerdo Entonces Digo hay de todo Pero yo me diría Esos tacos Vamos a los que quieran Gonzalo Bien Oigan pues miren Este Vayan a comer tacos Y de hecho Si pueden Este fin de semana Vayan a Rintintín Échenle una mano A mi amigo Bernardo Cornejo Porque además Está haciendo un gran pan Ya ves que ganó El premio De la revista Aquí en como los mejores Como la mejor panadería De México Entonces tiene además Unos roles borrachos Con tequila Dicen que es una maravilla No he podido ir por ellos Este año Espero ir antes De que acabe Octubre ¿No? Pero pues uno Nunca sabe ¿No? Los Omar y Carlos ¿Eso dónde serán? Por la Basílica Con Mike son buenísimos El Rojo De Santa Tere Pues hay un montón De taquerías Y la verdad Es que siempre como yo Tacos muy fifís O tostadas muy fifís Como las que hay en el habanero negro Y este tipo de cosas Sí Y fíjate que a mí Creo que también comentan Que hay en Jardines del Valle Hay unos muy buenos Por la avenida A prolongación Bueno Lo que es el video público Por las dos federalistas Entonces también Hay de todo Gonzalo Hasta la zona De San Andrés Ahí en los portales De San Andrés Hay unos Digo para quienes gustan Hay de De papa De lengua De todo Hasta de hígado No estoy tan seguro De eso Yo muy normalito Durante algún tiempo Sí comía Había unos tacos Fíjate en mí En mí Era casi adolescencia Este Cuando trabajaba en Radio Mil Antes de entrar a Rock 101 De hecho Ya muchos muchos años Yo era muy joven De hecho Este Y entonces Pues la verdad Es que también era joven Y era pobre Porque pues no Radio Mil nunca me pagó ¿Sabías esa no? Sí Gonzalo El año El año y medio Que trabajé en Radio Mil Primero en Radio Mil Y luego en Rock 101 No me pagaron nada Lo único que me dieron Fue un reloj con demorativo Que ya no sé ni dónde quedó Pero bueno Era reloj así Como el que rifó López Obrador Y no me quejo Esto es como una descripción Para que sepan Que pues teníamos que comer Pues a veces una torta Había una Una lonchería Ni siquiera una barrotería Que vendían muy buenas tortas Este La lonchería del chino Porque ahí Vendían en la barrotería Unas tortas muy buenas Y tenían unos gatos Pero una cuadra después Sobre Si mal no recuerdo Era Olivo La calle Estaba Y siguen existiendo Unos tacos de carnitas Que se llamaba taco y etiqueta Y eran buenísimos Los tacos de taco y etiqueta Este Los tacos de pescado de La Paz Esos tacos de pescado de La Paz ¿Es los que quedan por Vallarta? No Es que hay varios O sea Están tacos Originales Que están en la línea de La Paz Ahí casi por las nueve esquinas Y ya tienen algunos Otras Cruciales Ahí por la avenida Vallarta Creo que por Rafael Sánchez Y otros E incluso ellos son los tipos de tacos De pescado que también tienen Empanadas de cangrejo Y todo eso Y también hay otros Que no son de esa misma Marca Pero también están buenos Ahí por avenida Constituyente Sin casar de la línea Que no lo recuerdo Va a regresar Claudio de Angelis Aquí Este La próxima semana ya Ya terminó su labor como regidor En Zapopan Entonces ya no tiene Este Conflictos de interés político Ya podrá regresar a hablar De otras cosas ¿No? Los tacos de Don Juancho En Lomas de Atemajac Pues hay que ir a hacer Un Una expedición de tacos ¿No? Este Ya sé que yo muchas veces voy Y solo quiero No quiero salir del alcalde Disculpenme Pero soy muy amigo Y soy muy fan de la comida De Paco Urbano Este Pero sí sé que hay un montón De cosas más ¿No? Y sí Este Si quieren Pues hacemos Nada más recuerden que No me lleven a tacos Que sean muy Muy guerreros Porque mi estómago Está muy Muy Así como mi corazón Es delicado Vas Marco Por favor Claro que Yo rízo la referencia Que hiciste Pero sí me acordé De canciones muy Antiguas Este Comentarles cómo se encuentra La metropolitana En estos momentos Hay un motocicista lesionado En la línea Contraciones Hay independencia Además hay un choque En carretera Chapala Tómenlo en consideración A la altura Antes del parque Montenegro En dirección Hacia Guadalajara Había cierres parciales En Pedro Moreno Casi Enriqueira de León Ya se revivió la circulación Esta zona Un motocicista lesionado Tras chocar Con un vehículo de carga En la línea Autor de Julio Joaquín Martínez Para quienes van De Periférico Sur Hacia Arácido Cárdenas Además en Armida En Armida Hidalgo Y Mariana Osuela Otro percance Entre particulares En el que arregla A la velocidad En Periférico A la altura En Juan de Totán Para quienes van De Zapopan Hacia la media Vallarta Hay otro percance Ya están siendo movidos Los vehículos de esta zona Tómenlo en consideración Además en Galileo Galilei y Carnero No funcionan los semáforos Igual que en Armida Niña C de Ciudión Periférico Sur Y 8 de Julio Francisco Cerario Y Gigantes Más sin conectar Los de Enrique De León Desde Hospital Hasta Libertad Y también los de Mariano Otero Entre jueces Con Calle Primavera Y alidades complicadas A la circulación Armida Servidor Público Santa Margarita Armida Alcalde De Periférico Sur Invalación Armida Federalismo De La Paz Avemio Hidalgo Casa Independencia Entre jueces Con González Gallos Y Avenida López Mateos A la altura De las fuentes Para O mejor dicho Viniendo de Bugambilla Hasta la Plaza del Sol Con muchísima carga vehicular Por ratos En estacionamiento Tómenlo en cuenta Lo que hay esta mañana El reporte viral De Radio Real Gonzalo Muchas gracias Marco Que tengas un gran fin de semana Ya no fuiste a ver a Los Killers No se que mas se presenta Ayer estaba a trueno De hecho en el Pepsi Center Y lamenté no haberlo entrevistado En esta ocasión Tengo que hablar con la gente de Sony A ver que Que paso Porque ya no quieren hablar conmigo Bueno Gonzalo Pues fíjate Saludos Que lo puedes entrevistar pronto Y si Gonzalo Hay que hacer este tour Gastronómico de tacos O de lo que sea Cuando vengas por acá Ya que sea un compromiso Te mando un abrazo Marco Igualmente De regreso Fíjense Mucho de tacos No pasa Por aquí nos vemos Hasta entonces Ahí está Marco Vinicio Esta mañana con nosotros en real Si 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 Hay que hacer un buen ejercicio culinario Conversaciones Hay un montón Twin Tribes dicen aquí ¿Cuáles serán esos? Este Hoy está Idols en Ciudad de México Si hoy está Idols en Ciudad de México Ayer estuvo Eric Clapton Y para serles muy honesto Lamenté Lamenté enormemente No haber podido ir a ver Porque Pues ya saben ustedes Se cruzan Se cruzan un montón de cosas De noticias Y pues uno tiene que cuidar Este Que la información Quede de forma Adecuada Bueno Voy a ir con Jorge Castellanos Es ya saben ustedes Viernes Y hoy Jorge Va a hablar con nosotros De Nexus Ya lo tengo No lo he comenzado Para serles muy honesto Este El nuevo libro De El señor Yuval Noah Harari O Harari Como quieran decirlo ustedes Este Estuvo De Invitado La semana pasada Fíjense ustedes Bill Meyer Yo sigo diciendo Que es un gran Gran entrevistador Y es un gran Es un gran comediante Pero tiene Una agenda enorme Fíjate Estuvo con él Y Al Bremer Este hombre que tiene Eurasia Estuvo Fran Leibovitz Esta comentarista Y escritora Del New Yorker Que tiene un estilo Y un humor Brutalmente ácido Y estuvo Yuval Noah Harari Y estuvieron hablando De su libro Y estuvieron hablando Fíjate que Déjame ver si puedo recuperar Si me lo permites Jorge Una Un audio De lo que dijo Harari ayer Porque creo que es muy relevante Para lo que está sucediendo Con el mundo Y específicamente Con nosotros En estos tiempos Son tres minutos Si me los permites Los voy a poner ¿Te parece? Excelente Buenos días A ver Escuchemos Por favor Dictatorship Es una persona Dictator 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 Hola Gonzalo, así es. Ya retomaré lo que dice Harari porque parte de la esencia de este libro que tengo en mis manos es esta diferencia entre las dictaduras y la democracia, en donde Harari dice que básicamente es el manejo de la información. Voy rápidamente a empezar, ahora sí desde el principio, de por qué caí, independientemente que es ahorita el gran lanzamiento editorial de debate, este libro que ya lo van a encontrar seguramente en cualquier librería va a estar en primer plano. Bueno, ¿qué me llevó a Harari y a recomendar la obra de la que quiero hablar rápidamente de estos cuatro libros? Fíjate que viendo la, seguramente ya tuviste muchos comentarios respecto a la toma de protesta de Claudia Sheumann, pero algo que a mí me llamó poderosamente la atención, fuera de lo que no pasó en el templete, fue esta actitud que tuvieron los diputados de Morena hacia Claudia y hacia López Obrador al entrar al recinto. ¿Cómo se, digamos, eliminaron toda su conexión con la realidad y modificaron su comportamiento sin importarles el verse serviles y arrastrados con tal de tomarse una selfie? Y esto me llevó a la reflexión de cómo podemos desvincular la realidad con, y se vuelve más importante lo que somos en una realidad alterna con tal de alimentar esta imagen. Y esto me lleva a, porque era, la verdad, una actitud patética, ¿no? Recuerdo un diputado, no sé, o senador, que salió corriendo a alcanzarla ya cuando iba de salida después de saludar a los militares, solamente a detenerlo para una selfie. ¿Qué significa este acto? ¿Por qué no, no? Y también, ¿cómo lo permitimos, no? En un recinto que me parece que requería un poquito más de solemnidad de la que vimos. Pero, quitándolo solemne, es este tema que a mí me apasiona, cómo nuestro comportamiento se ha modificado a través de este tipo de conductas a las que nos lleva la red social. Y, como dice Harari, ahora ya la inteligencia artificial. Voy a hacer un recuento rapidísimo de por qué leer a Harari, más allá de que no puedo recomendar este libro, puesto que, obviamente, acaba de llegar a la, llevo un capítulo. Pero, Harari, ¿por qué se hizo famoso y por qué es un bestseller? Porque yo creo que es un gran narrador de la historia del hombre que, sin caer en la superficialidad que se puede caer para hacer un bestseller, logra, con un lenguaje coloquial, reflexiones sociológicas para comprender nuestra historia y no solo entenderla. Recuerden que Harari sacó este libro que vendió más de 20 millones de copias, que fue Sapiens de Animales a Dioses. Este primer libro que recomiendo muchísimo, se adentra, Harari, en cómo llegamos a tener el conocimiento que tenemos y cómo lo usamos. Y aquí podemos ver a grandes datos cómo el 99% de la historia del hombre se basaba en tres grandes preocupaciones. Nos despertábamos pensando en contra quién nos vamos a madrear por la guerra que teníamos en curso, en combatir el hambre o en no morirnos en la pandemia en curso. Y esto es bien interesante, Gonzalo, porque esto, por supuesto, que es la génesis de lo que somos ahora, en donde nos despertamos y quitando algunos lugares del mundo, pues no nos estamos preocupando por morirnos, como si era nuestra preocupación en el 99% de la historia del Sapiens. En Omodeus, su segunda obra, ya Harari empieza a ver hacia el futuro y él empieza a ver el tema más bien de cómo hemos logrado tener poder y qué hemos hecho con él y lo que nos depara. Esto, sobre todo, por ejemplo, me llamó mucho la atención y lo recomiendo mucho, sobre todo porque reflexiona muchísimo el tema de cómo hemos creado instituciones. ¿Qué van a hacer las instituciones con el matrimonio en un futuro o las universidades cuando podamos tener 130 años de vida y de los cuales 100 pueden ser con una alta calidad de vida? ¿Cómo vamos a estarnos actualizando? ¿El matrimonio va a seguir teniendo una función social como la tiene ahora? Y después pasamos a lecciones del siglo XXI, quizás el libro que menos recomendaría, me parece que es un, estos libros que la editorial te dice tienes que sacar otro bestseller y todavía no tenía preparado Nexus, y saca, digamos, ahí un decálogo que me parece un poco repetitivo de las obras anteriores y la que venía ahora, ya sin las ideas frescas de Harari. Así es como llegamos a Nexus, que es esta obra en donde ya el interés o la pregunta crucial que lo hace desde el prólogo es ¿por qué si tenemos tanto poder? ¿por qué si tenemos tanta información? ¿por qué no hemos tenido sabiduría en manejarlo? ¿y por qué somos tan autodestructivos? Y como bien lo decías al inicio, es un libro en el cual pues ya mira más a través de la historia sobre cómo es el flujo de la información y lo que nos depara ahora con la inteligencia artificial. ¿Realmente vamos a lograr tener más sabiduría y poder concentrar el poder? ¿Realmente vamos a ser países más democráticos con la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? Y también ¿cómo lo podemos manejar? No tengo muchas reseñas que decir al respecto, más que la que lanzó la semana pasada el New York Times, en la que brevemente leo, para quien le interesa, dice que la segunda mitad de Nexus es la más interesante, digamos que la primera es como una cátedra histórica, que por lo que leo puede llegar a ser repetitivo a las primeras obras, pero dice, si prestas atención a las noticias, reconocerás algunas de las historias que cuenta Harari, pero en sus mejores momentos su libro resume el estado actual de las cosas con una claridad memorable. Eso a mí me parece el mayor logro de Harari, ¿no? El tema de la claridad con la que logra narrar. Y, bueno, le da un aplauso, dice, algunas partes de Nexus son sabias y audaces. Nos recuerdan que las sociedades democráticas aún tienen medios para evitar los excesos más peligrosos de la inteligencia artificial y que no debemos dejar que las empresas tecnológicas y sus multimillonarios propietarios se autorregulen. Esto puede sonar a sentido común, pero es valioso cuando lo dice un intelectual global con el alcance de Harari. Solo es frustrante que no haya podido hacerlo de forma más concisa. A ver, si no se aparece en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hay que recordar que estaba planeado que estuviera en ella en la edición del 2020. Hizo una mesa extraordinaria, de estas que organizó la Universidad de Guadalajara a través de la virtualidad. Ojalá y efectivamente Marisol Schultz logre tenerlo. Están ahorita en Léala, en la Feria Internacional de Los Ángeles, a ver si cuando regrese lo tenemos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Jorge, te mando un gran abrazo y sí que la gente lo lea, porque viene el libro también de Gladwell, este hombre que hizo el famoso Tipping Point, viene la siguiente parte. Entonces son dos de las lecturas imprescindibles de este 2024. Sí, te prometo, dame dos semanas, para partir a ver qué nuevo hay de los libros pasados. Y solamente para terminar, reflexionar esto. Yo sí creo que cuando nos llegan a nuestras manos buenos ensayos, nos puede dar herramientas para no ser y no tener estos comportamientos patéticos como se tuvieron en la presentación de Claudia. Un saludo. Cuídate mucho Jorge, Jorge, guión bajo castellanos, guión bajo escritor, para que ustedes puedan interactuar con él si quieren a través de redes sociales. Antes de irnos, y hablando de estas cosas patéticas que luego suceden en estos tiempos, ayer estuvo Ricardo Monreal en Latinos con Loret de Mola. Y miren esto. ¿La verdadera oposición y los verdaderos contrapesos van a ser adentro de Morena? No tanto se van a ver, porque... A ver, yo no veo oposición. Yo te voy a decir una cosa que te va a parecer risible. La oposición no han sido ustedes. Tú eres la oposición. Nosotros somos periodistas. No, 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 por eso. Pero me refiero en el sentido... ¿Hacemos campaña y votamos? Pero en el sentido general, en el sentido amplio, en el sentido... Sé que nos dicen eso. Dentro de los poderes fácticos de una sociedad, o dentro... Somos un... De los equilibrios. No, no, por eso, Carlos, pero... Somos un canal digital de YouTube, o sea, no somos... No importa, pero sí se debe de reconocer que ustedes son parte de la oposición al gobierno y haciendo periodismo lo que sea, de investigación, de crítica, lo que sea. Pero finalmente, yo te diría que la oposición tiene que hacer un gran esfuerzo de reflexión. Para mí, el conducirte a un discurso de odio, de rencor social, de descalificación permanente, no les va a ayudar. Para mí, creo que si plantean un proyecto de nación alternativa, si plantean propuestas, si plantean una alternativa... Yo también los veo extrañados. Luego, entonces, ¿hay oposición adentro de Morena? Sí. ¿Hay más oposición adentro de Morena que afuera? Yo creo que hay reflexión y oposición. En el sentido, hay debate interno, Carlos. Sí, pero decir que un medio de comunicación es oposición, es parte de un discurso tramposo. Porque lo que se está diciendo, en pocas palabras, es que la crítica, en realidad, tiene un fin electoral o político. Cuando en realidad la crítica lo que tiene es un fin de mejora hacia la vida del ciudadano. Y hay que entenderlo. Escuchaba a Gerardo Vera, a este tiktoker, que decía, es que utilizan mucho la palabra ciudadano, los del pan. No, a ver, es que creo que hay que entender dónde tiene que estar el foco. ¿En los intereses políticos o en los intereses ciudadanos? Y los intereses ciudadanos están siendo eclipsados por los intereses políticos y por la propaganda. Y no ser honestos en la utilización de la propaganda por parte, sí, del gobierno, pero también de los partidos políticos, es mentirles a ustedes. Sí, estamos a la mitad de una discusión en donde lo que quieren es presupuesto y poder. Pero a la mitad de esto se encuentran los ciudadanos, la sociedad, la gente común y corriente, que hoy en día tiene un poco más dinero para comer, pero obviamente empeñando su futuro. Y eso es de lo que no se quiere hablar. Y cuando se habla, aparece gente que dice que quien señala la corrupción o señala las dislates del gobierno, el medio es oposición. No, latinos no es oposición. Solo ha puesto sobre el reflector los inconvenientes de decir una cosa y hacer otra. Y así, una tras otra, tras otra. El Evangelio del Día En aquel tiempo Jesús dijo Porque sin Tiro y Sidón si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentados con sallera y ceniza se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. ¿Quién a vosotros os escucha? A mí me escucha. Y aquí a vosotros rechaza. A mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¡Esa es palabra de Dios! La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos aceptó revisar la demanda del gobierno mexicano contra empresas fabricantes de armas. ¡Vaya! En fin. El lunes a las 8.30 regresamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Quédense aquí en Real.